Estamos dando vuelta a las cosas y el fin de semana comienza antes. Hoy, jueves, nos está siguiendo a través de las plataformas digitales de Canal 10 porque querés enterarte qué podés hacer este fin de semana largo. Bienvenidos, bienvenidas a Recomendados del 10. Proyecto Bisman es una obra de teatro, es un show de stand-up, es un acto político. Bebel a todas estas preguntas este sábado en la ciudad de Neuquén. Este exitoso espectáculo de la ciudad de Buenos Aires se presentará para el público neuquino en planas 4.500 a las 22 horas. Muchas gracias y viva Perón. Tanga, humor y música, homenaje a las cancionistas este sábado en El Bolsón. La obra interpretada por la actriz Maya Lopardo se presentará en Valle Nuevo 56 a partir de las 21 horas. Una mirada sobre el ser humano y sus comportamientos en la actualidad. De esto nos habla el escultor Néstor Confalonieri en su muestra Neoliberados por el Misterio S, que inaugura mañana a las 20 horas en 9 de julio 1043. El escultor presentará una selección de esculturas y dibujos y la muestra quedará inaugurada durante 15 días, mañana, a partir de las 20 horas. ¿Sabías que en Roca se está llevando a cabo un festival de teatro que reúne a figuras de la escena nacional? Hasta el domingo tenés tiempo de disfrutar de variadísimas propuestas. El séptimo Festival Nacional de Teatro de Fundación Cultural Patagonia y IUPA reunirá a figuras de la escena nacional este fin de semana en la ciudad. Yaman Herrera y Fede Cusolito se presentan este fin de semana por primera vez juntos en la ciudad de El Bolsón. En un concierto de formato íntimo y acústico, presentarán sus canciones el domingo a partir de las 23.30 horas. Charla, cine y cena. Un plan perfecto para este jueves en la ciudad de Viedma. Se llevará a cabo la primera sesión del encuentro Cine y ñam ñam a partir de las 20.30 horas en el Cineteatro de la calle Belgrano 747. Paramosur presenta su nuevo EP Teoría de Inmersión este domingo a partir de las 21 horas en Chuele Chuel. La banda Río Negrina renueva completamente su repertorio y su propuesta musical y se presentan para el público de la ciudad de Chuele Chuel este fin de semana. Teatro, performance e instalación pueden dejar lo que quieran vuelve al Espacio de Casa de la Cultura este viernes a las 21 horas. Este espectáculo integral que busca la construcción de memoria colectiva con el público vuelve a presentarse el 9 de julio 1043. Y ahora que ya sabes todo lo que hay para hacer este fin de semana largo salí a disfrutarlo. Nos vemos. Chau.